Música Soy gerenta de un grupo de acción local del interior de la provincia de Valencia. Lo que hacemos es ayudar a la gente del territorio que quiere emprender, que quiere poner en marcha sus ideas de negocio, financiándoles económicamente, que al fin y al cabo muchas veces es lo que más se necesita. Nuestra misión como grupo de acción local es poder financiar el máximo número de proyectos. Los grupos de acción local y la metodología líder creo que es muy importante. A la gente que quiere venir y que quiere plantear su vida en el medio rural, pues hay que apoyar mucho a esa gente y darles facilidades para que realmente esas empresas, ideas de negocio que tienen, realmente se puedan plasmar en el territorio. Entonces muchas veces la gente que quiere emprender en el rural sabe hacer una cosa muy bien. Imagínate que hablamos de nueva artesanía, de gente que está haciendo cosas maravillosas con fibras vegetales o gente que quiere poner una granja y a lo mejor ellos saben hacerlo muy bien, pero lo que es la tramitación, lo que es la burocracia se ahogan un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!